Las armas son un riesgo potencial para ti y tu familia. Por eso la Sedena, la Marina Armada de México, la PGR y el Gobierno del Estado de Oaxaca te invitan a registrar, entregar o canjear voluntariamente tu arma de fuego por incentivos económicos, bicicletas o celulares. Menos armas y más paz. Gobierno del Estado de Oaxaca. Generando bienestar. ¡Gracias!